El señor vicegobernador se interesó especialmente porque el director del hospital plantea algunas reformas a esto que está hace varios años ya programado para realizarse y bueno, tomó la iniciativa y va a apoyar todas las modificaciones que haya que hacer a esta obra que ya está en marcha. También quiero decir que nosotros estamos, porque la parte que me toca que tiene que ver con la atención de las mujeres estamos desarrollando acá un programa, les cuento en el mes de la prevención de cáncer de cuello de útero que estamos desarrollando un espacio dentro de la parte nueva del hospital para trabajar en el tema de tamizaje de HPV que es el virus que produce el cáncer de cuello de útero y que nuestras mujeres se ven afectadas con grandes consecuencias para ella y su familia, entonces estamos trabajando con el Instituto Provincial de Cáncer para erradicar esta enfermedad y para eso vamos a implementar una serie de test de tamizaje aquí desde el Hospital San Martín y con el resto de los programas de prevención de cáncer ginecológico también. Es una ampliación para hacer algunas reformas en el hospital destinado a la refuncionalización de la nueva complejidad que ha adoptado el hospital. Para la prevención de determinadas enfermedades y la logística de eso se necesita obviamente también una infraestructura adecuada y es hacia eso a lo que apuntamos, pero además de esta obra tenemos otras obras en paralelo, estamos próximos a la inauguración en 10 días de una sala de cuidados intermedios anexa a la guardia, lo cual nos va a permitir la asistencia de pacientes críticos que ingresan a la guardia y los posoperatorios de una complejidad que antes el hospital no tenía, que es la embolización de enfermedades neurológicas o la revascularización de enfermedades cardiovasculares con la unidad de hemodinamia creada recientemente.